Música El capitán Poc no va poder trobar-se mai tripulant La seva brúixola genial Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa 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 Molts mans, molts espais En vist els seus osplats M'arxut i trempat Sempre amb el bal Lentenys a la mar Pa-pa-pa-pa 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 Estàs tu No sigues ens func Esdem de la mà Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Yo quiero ir a por, y saímos lá Estás con tu, y sin respawn Estás me enamorando, cuando me atras Está muy bien, está muy bien, está muy guay. Em vaig despertar al teu costat amb el capsanat La cocina al meu front esguinçat et vaig sentir cantar ¡La, la, 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 Ú, 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 Ú. Jo porto el xandall i no vaig casi mai afaitar Tu dur els xancles i mitjons, no veus què estan fent Número palabra Y a la y a la y a la y a la y a Y voy tu a ese un buen Eso que me ha gustado Saber que no me canto Y voy tu a ese un buen Eso que me ha gustado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video